Pequeño salto mortal ¿Dónde pararás? Lo que has empezado ahora Yo me vine a mirar justo hasta el final Pero no he podido aguantar No serás mi Vietnam No vengas a hacer la guerra ahora No serás mi rival No son horas ni ese lugar La distancia que pusimos Huevos de la que nos llevó a morir La manzana que cayó a nuestro lado La batalla vida-muerte La perdimos lentamente Condenados a vivir como soldados Pueda quedar en el cristal Siempre acaba igual Y tú esperas que responda No puedes disimular Las ganas de entrar Pero me he empezado a cansar La distancia que pusimos Huevos de la que nos llevó a morir La manzana que cayó a nuestro lado La batalla vida-muerte La perdimos lentamente Condenados a vivir como soldados No pasa nada No hagas un drama Si te atreves Si te atreves Dilo a la cara La distancia que pusimos Huevos de la que nos llevó a morir La manzana que cayó a nuestro lado La batalla vida-muerte La perdimos lentamente Condenados a vivir como soldados La perdimos lentamente La perdimos lentamente La perdimos lentamente Suencio La perdimos lentamente Gracias por ver el video